Señores, saludos, bienvenidos a una nueva entrega del programa Uniendo Fronteras. Qué placer, qué alegría de estar aquí nueva vez con ustedes en este programa Uniendo Fronteras. Pero más que todo estamos aquí celebrando hoy, bueno, pues una fecha muy esperada, que es la fiesta de Modebo, la fiesta de Fefita la Grande, donde hay una concurrencia enorme. Así que vamos a conversar con Mónica Guerrero, quien es nuestra conductora también de este programa. Mónica, ¿qué te parece esta concurrencia, este apoyo masivo que le han dado a esta fiesta? Fíjate, Heriberto, que es la primera vez que puedo venir a esta fiesta. Pues como te decía, Heriberto, es una fiesta bien concurrida. Creo que el presidente de esta organización se debe de sentir satisfecho y bien orgulloso por el apoyo que ha recibido de todas las personas que pertenecen a Boca Canasta. Tenemos hoy para disfrutar a Fefita la Grande, quien será la futura soberana, que es una persona, es una artista, que es la madre, es el ícono de la música típica. Yo pienso que ella es la única que se le puede decir la pieza clave, la artista clave de ese género musical. También tenemos al salsero, que es un salsero de aquí local, de Boston. Y pienso que todas las personas que están aquí hoy podrán disfrutar de esta fiesta. Así mismo es. Tú sabes que tú y yo estuvimos hablando, desarrollando un tema, sobre la importancia de estas organizaciones. ¿Por qué? Porque realmente no están pendientes a que el gobierno haga todas las obras. Entonces, el público también se motiva más en cooperar cuando hacen eventos de esta naturaleza. Porque el público es bueno que tú le presentes buenos eventos, porque de esa manera ellos concurren a las fiestas, a la vez están cooperando, pero los motiva cada vez que hacen un evento, pues que puedan concurrir a asistir más personas a estos eventos. Yo quiero aprovechar el momento, Mónica, y saludar, y qué más, felicitar en estos momentos, momentos propicios, momentos que son épocas navideñas, donde realmente son épocas de confraternidad, de familia. Y queremos también saludar, reiterando, y dar ese saludo muy afectuoso. Nuestro programa se siente muy complacido, satisfecho, de ese apoyo masivo que nos han dado a través de los años, donde nos han colocado uno de los programas premium de aquí, de la ciudad de Boston. Así que yo, de mi parte, agradezco tanto al soporte de tantos buenos comerciantes, que realmente, pues, han confiado en nosotros. Así es, Heriberto, yo como miembro nuevo de tu equipo, pues, yo quiero también extenderle la gracia, la gratitud y el apoyo que nos han ofrecido, que nos han ofrecido, tanto los patrocinadores como los televidentes de tu programa. Y también, de esa manera, como estamos años ya en época de festejo, de las navidades, pues, no queremos dejar pasar por desapercibidos, motivar a las personas, exhortarles a que si van a tomar, que nos manejen, que entiendan que esta es una época para compartir con la familia, que tengamos un poquito de conciencia y entendamos que las irresponsabilidades que uno pueda tener con el alcohol y todo eso, pues, eso no puede traer consecuencias bien graves. Así es que yo, de mi parte y de parte de nuestro programa, Uniendo Fronteras, le queremos una vez más agradecer, no solamente a las de la audiencia, todos esos patrocinadores que de una manera u otra, pues, te han apoyado incondicionalmente. Así que, no, yo corroboro contigo, Mónica, y buen punto señalaste, y a las personas también, que son épocas que realmente se toma mucho alcohol y que cojan las cosas con calma, que manejen con cuidado. Las leyes aquí son muy estrictas, no estamos en los países nuestros y hay que respetar las leyes donde tú estás. Así que, ese consejo fue muy, bueno, muy apropiado, justamente en esta época de Navidad, donde, reiterándote, se ingiere tanto alcohol. Así que, ¿qué le parece si nos vamos en unos instantes a disfrutar de esta fiesta? Inger Sánchez se estará presentando y, por supuesto, Papita La Grande también. Claro que sí, claro que sí. Manténgase en sintonía con su programa, Uniendo Fronteras. Así es, nos vemos. ¡No! ¡Vaya, Marita! ¡Vaya, Marita! ¡Vaya, Marita! ¡Vaya, Marita!